Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo más simple para un sistema que predice algo es basarse en lo que ha pasado antes. Por ejemplo, si tú ves un agujero en la calle y tú ves a uno que pasa por encima del agujero y se cae y se parte la pierna, y luego ves a otro que pasa por encima del agujero, se cae y se parte la pierna, ¿tú qué vas a hacer? Porque ya sabes que si pasa cerca te va a partir la pierna. ¿Vale? Pues el tiempo es más o menos lo mismo. Si tú sabes que el 1 de agosto del año pasado no llovió, y el año anterior tampoco llovió, y el año anterior tampoco llovió, tú ya más o menos te pones una idea que no va a llover. Sería raro. Aparte de que estudies otras cosas, pero sería raro que lloviera. Entonces vamos a hacer un sistema que simule eso, ¿vale? Que te diga, llovió hace dos años, llovió el año pasado, y dependiendo de la respuesta que tú le des, se dirá si va a llover o no, ¿vale? Si se conecta alguna vez. Ahora, el problema que yo tengo con esto es... Bueno, vamos a hacer uno más fácil antes. Por ejemplo, predicción de incendio en la sierra, que también nos viene bien por la sierra. ¿Cuándo hay más riesgo de incendio en la sierra? ¿Y cuándo hay más humedad o menos humedad? ¿Cuándo hay...? ¿Cómo? Cuando hay menos humedad. Pero el problema es que yo no sé meter los números aquí, aquí es un rollo meter los números. Así que voy a hacer lo de los años. Venga. Previsión de lluvia. Vamos a ver. Deberías. Si no, lo puedes guardar aunque no inicie sesión, ¿vale? Puedes empezar y luego lo guardo y me lo mando. Pero luego te tienes que asegurar de cerrarla, ¿vale? Yo pegaré tres voces, igual que digo, la silla. Pero diré, cerrar la sesión. Vamos a ver. ¿Cómo le digo yo si a lloví hace dos años? ¿Qué hago? Porque solo tengo dos botones, el A y el B. No sé cómo hacerlo. No, vamos en Scratch. ¿Por qué? Porque la microvis solo tiene dos botones y no te pregunta cosas. Entonces es más difícil meterle los datos en Scratch. Si es la pantallita y le puedes escribir, ¿vale? Vamos a hacer lo del incendio primero. Vamos a ver. Le voy a preguntar. Me espera un poquito. Venga. Lo primero que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar temperatura, ¿vale? Temperatura. Y otra variable que se va a llamar humedad. Que con esas dos variables yo puedo prever si hay riesgo de incendio, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es sensores, preguntar. Dime la temperatura. Y esperar. Y la temperatura, lo que yo escriba, lo voy a meter a la variable temperatura. El valor, sensores, respuesta. Y ahora, miradme bien. Hacer favor de no hacer las cosas dos veces, ¿vale? Mirad. Botón derecho, duplicar. Y ahora pongo aquí. Dime la humedad. Lo que yo no quiero nunca es que hagáis más trabajo. Tenéis que hacer el trabajo que tenéis que hacer. Pero si os podéis ahorrar trabajo para tener tiempo para otra cosa. De trabajo, digo, mejor. Venga. Ahora. Esto es lo complicado. Para mí, igual es muy fácil. Sí, si no. Y ahora. Ahora viene lo raro porque son dos condiciones. Yo voy a coger esa nada más. Si la temperatura es mayor que 30 grados y la humedad está por debajo del 20%. Va a haber riesgo alto. Si no, no. ¿Vale? Operadores. Y. ¿Dónde está la Y? Aquí. Y ahora a la Y le tengo que meter un mayor, si la temperatura es mayor que 30. Y un menor, si la humedad es menor que 20. Entonces ahora le digo. Variable. Si la temperatura es mayor que 30. Y la humedad es menor que 20. ¿Qué pasó en el incendio estepona? Pues no sé. Al final no ha salido. Decían que alguien estaba quemando algo por ahí. Eso dicen. Pero yo no lo sé. Pero el riesgo está, aunque nadie queme nada, en si hay poca humedad. Porque cualquier chispa no va a haber humedad que la seque, sino que se va a correr muy rápido. ¿Vale? Como si pasa eso en la semana que viene que va a llover. Aquí, ¿vale? Aquí. La semana que viene va a llover, hace un fuego, salte una chispa, está lloviendo, no pasa nada. Pero en verano salte una chispa y... Entonces, apariencia, digo, va a llover el gato que adivina el tiempo. Va a ser la lloviz... No, voy a escribirlo bien. Va a llover con dos L y con V. Uy, va a llover, ¿qué dice? Alto riesgo de incendio. Y si no... Vamos a poner... Medio riesgo de incendio. ¿Hay bajo riesgo de incendio? Pues no lo sé. Yo no soy experto, ¿vale? Para hacerlo bien, tendría que saber de eso también. No lo sé. Entonces, lo hay que llamar a un bombero, a un... Ay, astrónomo no, ¿cómo es? ¿Cómo son los que dan el tiempo? ¿Eh? Que se me ha olvidado. Meteorólogo, ¿vale? Alguien que sepa de riesgo y de esto. Yo no sé. Yo no soy experto, ¿vale? Entonces yo he buscado datos y he dicho, pues es riesgo cuando pasa esto, ¿vale? Pues lo voy a hacer. Yo lo que sí soy inexperto es decirle al ordenador las cosas. Para que haga lo que quiera. Entonces, si a mí alguien me explica algo, yo soy capaz de decírselo al ordenador para que lo hagáis. Que lo hace más rápido y no se canse. Bueno, lo voy a probar. Dime la temperatura. 40 grados. O si hace 40 grados. Ya estamos. 40 grados. Y la humedad es 10%. Ahora, si hace 10 grados de temperatura, como ahora, y la humedad es del 40%. Mira, vamos a meter los datos reales, ¿vale? Datos atmosféricos reales de Estepona. Mira, hay una estación meteorológica en Estepona, ¿vale? Y está dando los datos de ahora mismo. Qué chulo, ¿no? Fijaros que es una página de la EMET, ¿vale? Y la EMET tiene aquí una base meteorológica. Y coge los datos. La estación meteorológica a una actitud de 19 metros. Y cerca de la urbanización Balcón de Estepona, Salada Vieja, Playa Beach, Variedad de los Pescadores, Punta... Hoy a las 11, temperatura de 20 grados, humedad del 68. Entonces, si yo le digo que hacen 20 grados y la humedad del 68, debería decir bajo, pero bueno, no quiero programarlo más. Entonces, podemos saber la temperatura y la humedad aquí al lado.